No, claro, cuando yo digo que se pierde el respeto, la honorabilidad de la función, tiene que ver con la función del policía y también tiene que ver con la función del ciudadano. Claro, la diferencia está en que si tú lo miras desde ese punto de vista y cuando empiezas a decir cómo hacemos la reingeniería, tienes que tomar en consideración que el ciudadano siempre se ve más perjudicado frente a este del Estado. Por algo nosotros les ponemos una luma, una pistola y un uniforme a los carabineros. Por eso nosotros también tendemos a exigirle más a una institución como Carabineros. Sí, porque hay un stand de cuidado, por cierto. No es porque de pronto la gente dice, ah, es que ustedes son comunistas porque lo único que quieren es destruir carabineros. No, al contrario, porque valoramos el trabajo que hacen los carabineros abnegados es que tenemos que criticar a aquellos que se pasan de roja y hacen una mala pega. Eso no es lo que necesitamos. Necesitamos una policía, carabineros o investigaciones que sea profesional y haga las cosas que deben hacer, no lo otro, lo que deben hacer. O sea, tú entendés lo importante que es por una democracia tener una fuerza de orden y seguridad legitimada, una fuerza ordenada. Antes del 18 de octubre, una de las instituciones del Estado que tenía mayor credibilidad era carabineros. Después bajaron. Eso es lo que tenemos. Nosotros no es hacia el funcionario, porque al final del día si el funcionario tiene nombre y apellido, es un ciudadano. El problema es cuando la estructura soporta, mantiene y valida esas conductas. Ahí es donde mi problema, no solamente en carabineros, en el Parlamento, en la Contraloría, en el Poder Judicial, en el Colegio de Abogados, no sé, de todas las líneas. Ahora, y digámoslo también, ¿no? Pese a todo lo cuestionado que está carabinero y las solicitudes que hay de un ordenamiento, de una reestructuración, de una revolución, de lo como le quieran llamar, yo creo que pocas personas todavía en Chile se atreverían a tirarle un billetito carabinero. Ah, por cierto, sí. Que ojo en un pequeño detalle, porque no está todo podrido, hay elementos podridos que hay que cambiar a la brevedad, porque las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido, están constatadas en informes internacionales, no pueden ser, no pueden ser. Pero eso no significa que todas las instituciones se podrían. Lo hemos dicho en millones de oportunidades, pero siempre hay gente que dice, ay, ustedes los comunistas quieren destruir, no tenemos destruir. Y para ahí tenemos un tema de lenguaje, ¿cachai? El pero condicional. O sea, es que yo siempre peleo contra eso. El pero condicional. O sea, yo reprimo cualquier violencia, pero... Pero, no. Entonces, todo lo que dijiste antes del pero da igual, ¿cachai? No, yo protejo todos los derechos sociales, pero... Entonces, al final del día, yo les digo, ¿sabes qué? Estaba con mi señora y les digo, mira, todo lo que dijo antes del pero es para la cámara. Lo que realmente piensa en su corazón viene después del pero. El pero, lo que viene después del pero. El pero condicional. Entonces, si decimos que vamos a reprimir, o sea, que vamos a ir contra cualquier forma de violencia, es contra cualquier forma de violencia. Contra cualquier forma de violencia contra los niños, niños y adolescentes. Contra cualquier forma de violencia contra los animales. Contra cualquier... Contra los adultos mayores. Contra las mujeres. Contra las personas que piensan distinto. Contra los ciudadanos. Contra todo. O sea, usted no puede escribir con la mano y borrar con el codo. Eso no se hace. Eso es una inconsecuencia. Como el otro día veíamos acá un video de un actuar de un carabinero. Y uno dice, ¿esto era necesario ser reprimido de la forma en que fue reprimido? Pero lo guardamos porque dijimos, a ver qué va a decir Rodrigo Logan el día viernes. Es este video. Cabro con un skate. Tiene ahí un dime, dime que te diré con el carabinero. Le hace un gesto como andalar. Se pica al carabinero. Lo va a buscar. Lo cercan. Y aquí se resiste un poco. Ven para acá. Y aquí ya se empezó a podrir todo. Y nos fuimos. Esto fue el 3 de diciembre del año pasado. Fue acusado de desórdenes públicos el muchacho que está ahí. Y hace menos de tres semanas fue declarado inocente. Diciembre del año pasado. Menos de tres semanas declarado inocente. Uno, dos, tres, cuatro carabineros alrededor de un cabro con un skate. Yo, yo, mira, si... Y hay otro, ¿viste? Esa cuando iba corriendo un carabinero detrás de una persona y había un chocano parado, ¿lo viste? Sí, y trataba ya el carabinero. Y se devuelve y le pone flor de convo. O sea, ¿cómo entendí eso? Picado, de picado. Pero si se cayó solo... Por eso te digo, a lo que voy. Esa es la picadura que uno tiene en la cancha, ¿no? De caliente, jugando con los... Pero a un elemento profesional, uno le pide un estándar superior. Por supuesto. A ver, hagámonos cargo de este video. Independientemente que el cabro... No sé, algo le dicen, ahí no se escucha, ¿no? Pero algo le dicen. Y la mujer cabro le dijo, ándatela. ¿Amerita una reacción de la magnitud que hubo en el video, Rodrigo Logan? ¿Sabes qué? Entonces te respondo, tiro, no. Pero, ¿y sabes por qué no? Porque, y eso es algo que incluso yo lo he conversado con uniformado, ¿ah? Yo le digo, ustedes tienen que sopesar, entender, que ustedes al estar con ese uniforme, ustedes llevan la dignidad de toda la institución. Por tanto, lo que ustedes hagan, lo están haciendo a nombre de la institución. ¿Tú te imaginas qué piensa la ciudadanía al ver eso? Porque la ciudadanía no dice Juan Pérez, dice, todos los carabineros cometen. Entonces, hay que pensarla dos veces, amigo. Yo sé que es difícil, yo sé que alguna vez se me van a decir, sí, pero es que nos provocan, pero es que usted es autoridad. Entonces, es parte del perfil del cargo, como dijo un jefe. Me dice, mire, si usted no entiende el perfil del cargo, cámbiese. Sea otra cosa, no sea. Pero acá tiene derecho de deberes y obligaciones para ambos lados. Entonces, cuando tú eres autoridad, una cosa comienza. Más encima, cuando te están mirando, hay otros ciudadanos. Entonces, la verdad, es complicado porque genera un efecto más emotivo que racional. Entonces, la gente dice, eso molesta. Molesta de verlo, amigo. Molesta de verlo. ¿Por qué? Porque ese que está ahí podría ser mi hijo. Tú entiéndese lo que es. Imagina que yo vea que alguien trata así a mi hijo. O sea, obviamente no hay nada racional. Bueno, es bueno entender que en la sociedad todos ejercemos roles, ¿no? Somos quienes somos, pero ejercemos ciertos roles en la sociedad. Y ese rol implica ciertas formas de comportamiento. Por eso es tan relevante esto. Veamos el video que decías tú, Rodrigo. Y ojo, ¿tú sabes cuál es el núcleo fundamental de la sociedad? La familia. La familia. Entonces, situaciones como esas tú las puedes extrapolar a lo mínimo. Y tú dices, ¿cómo te comportarías tú como padre, autoridad o madre, como autoridad, ante un hecho de esas características de tu hijo? ¿Saldría y a pegarle, verdad? No, claro. El otro día, yo no suelo alimentar a los trolls, pero me llamó la atención porque estábamos hablando, antes de ir al siguiente video, estábamos hablando acá en el programa de reformular carabineros y alguien me decía, ah, claro, y carabineros, tú lo odiás porque eres comunista. Y me decía, si te asaltan, ¿a quién vas a llamar? A carabineros, obviamente. ¿A quién voy a llamar? A voy a scout. A carabineros voy a llamar. Y quiero que... ¿Tienes que a lo de scout? No, yo también fui scout. Ah, muy bien. Pero a lo que voy es que es ridículo el argumento porque no se trata de eso. No se trata de decir, ¿a quién voy a llamar? Obvio que voy a llamar a carabineros porque ellos son los que llamar a carabineros en la PDI, pero por lo mismo queremos elevar el estándar y mejorar la institución porque hay tanto carabinero bueno, yo he hablado con varios en este tiempo, siempre a uno le piden reserva a su identidad, y me dicen, putas, ¿sabes qué nosotros pagamos? Puta, yo hago esto, esto, todos otros me pagan esta cagada de plata, esto, esto, tengo unos turnos de mierda, me lo han dicho así, tengo unos turnos de mierda, que esto, que lo otro, y esto, y además tengo que salir a la calle y que me griten esto, esto, que me escupan, que esto, cuando los que se chorearon la plata eran otros. Entonces justamente por esos carabineros que de vocación hacen su trabajo es que tenemos que exigirle a la institución en su conjunto que se sacuda de los malos elementos. Y te contestó en la red también que tuvo que sacar a sus hijos del colegio. Exactamente. Ya, ya hemos tenido. Pero ojo, pero en el elemento lógico, para que la gente, el elemento lógico es, mira, sígueme, si yo soy parte de este Estado, soy un ciudadano consciente, un ciudadano activo, y por eso tenemos que ir a votar, chiquillos. Informado. Informado, y nadie tiene que decir, ah, que soy un magíster de Harvard, no es así. Informado, informado, consciente, consciente. Y soy parte de este Estado, y esa institución es parte de mi Estado, y yo estoy viendo que está mal, tengo la obligación moral, como un ciudadano de la República, moral, de levantar la voz y decir que está mal y que lo cambien. ¿Dónde está lo malo? Es hasta ético y moral, absolutamente, porque quedarme callado, ¿qué implica? Cuando yo me quedo callado, soy un cómplice silente, ¿se acuerdan? Exactamente. Soy un cómplice de lo que está pasando. Soy un cómplice de lo que está pasando.